Bueno, y el día de hoy vamos a hacer la simulación de una bandera y cómo ésta se queda pegada a una aste. Entonces vamos a comenzar por la bandera. Vamos a abrir una ventana de explorador y vamos a buscar una bandera pirata. ¿Por qué pirata? Porque quiero que esté rota, quiero que esté así llena de agujeros, para que vean... Porque se puede hacer una bandera perfecta y estando en el mes de septiembre tal vez debería de ser incluso de México, ¿verdad? Y ustedes pueden usar lo que les dé la gana, como habíamos platicado, ¿verdad? Yo voy a utilizar Ragt Flag Pirate Texture, le voy a poner. Ah, y se me olvidó ponerle png. ¿Por qué png? A ver si ya trae el canal de transparencia integrado, ¿verdad? De cualquier manera, lo tenga o no, vamos a tener que abrirlo en Photoshop y hacerle algunas pequeñas modificaciones. Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, aquí hay una que ya viene pre-recortada. Yo voy a escoger una que no venga, esta también ya viene pre-recortada, una que no venga pre-recortada para mostrar cuál sería el procedimiento. Por ejemplo, tal vez esta. ¿Ok? Aquí le voy a picar con el botón derecho del mouse y le voy a poner abrir imagen en una nueva pestaña. Aquí la tenemos. Y bueno, esta la voy a guardar. Save Image, en donde tengo seteado mi proyecto. Les recuerdo que hay que empezar a setear esos proyectos para cuando hagamos los caches, los archivos se vayan al lugar correcto. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos ahorita en nuestro grupo A y lo voy a pasar en Source Images de mi folder. Le voy a cambiar el nombre porque tiene un nombre muy complicado. Le voy a poner bandera, nada más. Y listo. ¿Ok? Y vamos a abrir en Photoshop. ¿Ok? Vamos a buscar una bandera pirata por internet, que esté toda raída, toda rota. Y la vamos a abrir en Photoshop. Yo la busqué como PNG y ustedes pueden encontrar algunas que ya vienen pre-recortadas. No elijan esta, por ejemplo, que venga así como torcida. Traten de elegir una que venga extendida. ¿Ok? ¿Alguien podría pasar esa bandera? Porque no me deja abrir el Safari. Ya tengo. Oh, ya. Bueno, tengo que conocer. Puede ser Rakt o Thorn. Thorn. Flag es bandera. Pirates es pirata. Y texture es textura. ¿Ven cómo es bilingüe en la clase? No hay tomadura de pelo. Es bilingüe en la clase. Ah, eso no lo debía haber grabado. ¿Qué huele? ¿Continúa? Sí. Espero, espero. Bueno, la abrimos en Photoshop y aquí los espero. ¿Ok? Grupo A. Source Images y bandera PNG. Ahí está mi bandera abierta, ¿verdad? Bueno, de hecho, esta técnica básicamente se llama... Vamos a abrir aquí un Word para poderse los anotar y que ustedes lo vean. Se llama 3D Cards, ¿ok? O tarjetas 3D básicamente, ¿ok? Ahí como dice en la proyección, 3D Cards. Fíjense, muchos de sus escenarios no son totalmente modelados. Los objetos que están a partir de 200 metros de distancia de la cámara ya casi no se aprecia el paralaje cuando la cámara se mueve. Es decir, cuando la cámara se mueve ya no se nota tanto que se mueve el objeto que está a 200 metros de distancia. Fíjense que ustedes cuando van en el coche con sus papás, como los letreros que pasan al lado de la carretera pasan hechos la mocha, ¿verdad? Sí. Pero el cerro apenas sí se mueve, ¿verdad? Entonces, a cierta distancia ya no es necesario que todos los objetos sean trinimensionales. Pueden ser recortes de objetos y eso nos ahorra un tiempo impresionante para poblar un escenario a ser la complejísima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos? Entonces, con estas técnicas podemos utilizarlos como si fueran... Como un postre recortado y pegado por ahí atrás, ¿no? Fotorrealista, obviamente, ¿verdad? Pueden ser incluso nuestros propios renders. Podemos recortar los objetos y pegarlos por ahí atrás. Por ejemplo, puedo modelar todo un edificio, pero si va a estar por ahí atrás, nada más le saco un solo render y lo pongo en un card y lo pongo por ahí atrás. Y aún así se mueva la cámara, no se va a notar tanto que es un objeto plano a cierta distancia, ¿verdad? Si está muy cerquita, sí, porque empezamos a ver otras que no tienen otras caras que tendríamos que ver. Se ve que es plano como un postre, ¿sí? Sí. Ok, ¿continuó? Sí. ¿Sí? ¿Ya todos tienen su banderita? Sí. ¿Todos y todas? Sí. Bueno, ya que tenemos la banderita, fíjense, lo primero que tengo que hacer es que estas... Las orillas donde va a pegar con el postre queden derechitas. Fíjense cómo tenemos esta herramienta. Dejen, pongo el magnificador un momento. Mar, mi fallo. Fíjense cómo tenemos esta herramienta que se llama Crop, ¿sí? Que son estos dos como escuadras así entrelazadas, ¿verdad? Fíjense, si yo le doy click a esas escuadras entrelazadas. Dejen, saco tantito mi zoom, ¿ok? Fíjense cómo si me voy a las esquinas y alejo tantito el mouse, puedo torcerla, ¿verdad? Y lo que quiero es que quede perfectamente vertical la parte donde va a estar agarrada a la hasta bandera, ¿sí? Puede que sus banderas vengan más chuecas o menos chuecas. Hay que enderezar esta parte de aquí, ¿ok? ¿Sí? Bueno, una vez que hicimos eso, puedo apretar Enter. Y después de ello, puedo utilizar mi varita mágica, por ejemplo. La varita mágica puede seleccionar casi todo este fondo. Bueno, muy importante antes, fíjense. Necesitamos una capa debajo de este background. Y aquí tiene un candadito que no me permite mover esta capa del lugar. ¿Sí ven? Entonces, el candadito, fíjense bien en la pantalla. El candadito lo voy a agarrar, lo voy a sacar de ahí, lo voy a estirar y lo voy a tirar aquí a la basura. ¿Ok? Y ya desapareció el candadito, ¿correcto? Tiene un candadito, hay que agarrar ese candadito, estirarlo y tirarlo a la basura. ¿Sí? Bueno, ya que hice esta selección, puedo apretarle Delete. Y ya se comió todo eso, ¿verdad? Si tiene otros detallitos adentro, esta tiene estos agujeritos aquí. Tengo este timón aquí, Navigator, que me permite hacer zoom. Y puedo elegir estos agujeritos con cuidado y también borrarlos. Si tiene rasgaduras aquí en medio o algo, también las pueden elegir y las pueden borrar. ¿También le puedo, si mi bandera tiene agujeros, le hago agujeros? No, no necesariamente. La mía solo tiene esos tres, pero hay otras que, por ahí hay otras que tienen así como agujeros por acá. Entonces también hay que hacer esos agujeros. Y ya que es transparente ese canal, me enseña esos cuadritos como de ajedrez, ¿verdad? Que me está expresando que esa parte es transparente y no hay nada allá detrás. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Continuó? Sí. Fíjense, otra cosa importante. La composición de mi bandera tiene que llegar exactamente al ras donde va a ir la bandera agarrada. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en la pantalla, por favor. Nuevamente voy a seleccionar mi herramienta de crop. Y esta parte de aquí tiene que estar pegadita a la orillita de la bandera, ¿ok? Voy a hacer zoom para hacer un trabajo más fino de esto. Y aprieto enter para que se consolide, ¿verdad? Bueno, así la tengo que dejar. Digo, si la puedo mover después con las Vs, podría hacer eso, pero así es más fácil porque así ya nada más la pongo y funciona, ¿va? Sí. Esto es porque va a estar pegado al asta, ¿verdad? Al palo de la bandera aquí de este lado, ¿ok? ¿Correcto? Sí. ¿Ya lo tenemos? Sí. Bueno, y lo guardamos. Fíjense, le voy a exportar, export y export as. Exportar, exportar como, ¿ok? Y en las opciones de exportarlo, vamos a elegir el formato PNG. Y vamos a activar el canal de transparencia, el canal alfa, ¿verdad? Por eso estamos eligiendo este tipo de archivo, porque el PNG si tiene un canal alfa que nos permite guardar esa transparencia, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Escojo el directorio, creo que después de poner el export. Ah, sí, ahí está. Grupo Azor Simages y le voy a poner bandera pirata para diferenciarla de la otra, ¿ok? Y guardar. ¿Dudas hasta aquí, chicos, chicas? No. Bueno, entonces, para continuar, vamos a hacer un poco de modelado en Maya. Voy a hacer aquí una escena nueva. ¿Ok? Vamos a comenzar por hacer un piso. Vamos a crear un plano poligonal. Un plano poligonal. Este plano poligonal que es el piso no es necesario meterle tanta geometría, porque eso no va a tener simulación. Entonces, lo voy a hacer nada más de 60 por 60. Vamos a tener ahí un área más o menos. Vamos poniéndole el nombre de una vez para que luego no nos deflojera. MSH-Bajo. Piso 01. ¿Continuó? Sí. Bueno, ahora vamos a crear el asta bandera y le vamos a poner, además del palo del asta bandera, un par de adornos. Ya ven que varios de las astas banderas son como lanzas. Sí. Entonces, vamos a ponerle una esferita y una flecha en la parte superior. Y esto también vamos a aprovechar para repasar algunas cuestiones relacionadas con modelado. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense, voy a crear un cilindro. Polygon Primitives Cylinder. ¿Correcto? Sí. Sí. Bueno, fíjense, este cilindro, aquí lo voy a aislar un momentito en la proyección. Este cilindro está compuesto de quads en sus lados, ¿verdad? Sin embargo, en la tapa está hecha de triángulos. Ya habíamos visto cómo corregir esto, tal vez en otra clase, ¿no? Ah, sí. Bueno, una forma era reducir la geometría a un número, por ejemplo, 8 y quitarle algunos hechos, pero no sé. A un número par, básicamente. Fíjate cómo este ahorita tiene 20 subdivisiones, ¿verdad? En el eje, que son las subdivisiones que vemos aquí. Entonces, fíjense, lo vamos a ver desde la ventana de top. Le voy a apretar F para que lo ponga, para que lo encaje ahí en la ventana. ¿Correcto? Sí. Lo puedo aislar. Les recuerdo que el botoncito de aislar es esta cajita con una línea punteada alrededor de una flechita, ¿verdad? Y eso oculta todos los demás objetos y nada más me deja mi cilindro, ¿ok? Sí. Gano en el pizarrón, fíjense. Me voy a ir al modo de Edge. Y lo que voy a hacer con mi ventana de selección es seleccionar con una cajita, y es con una cajita para que seleccione tanto el componente de este lado como el del lado contrario, ¿verdad? Sí. Y me salto uno. Uno sí y uno no. Este sí, este no. Este sí. Obviamente con la tecla de mayúsculas apretado para que aumente la selección. Este no, este sí, 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 este no, y este sí, ¿verdad? Uno sí y uno no, como se ve en pantalla. Ya que están seleccionados aplastamos la tecla de Delete. Y eso ya hace que tengamos quads aquí arriba, ¿verdad? Delete, tal cual nada más la tecla. Ya que los tengas seleccionados todos. ¿Correcto? Sí. ¿Dudas al respecto de esto? No, no. Y entonces nuestra figura ya está completamente hecha de quads, ¿verdad? Hay quads aquí y también hay quads acá arriba. ¿Sí ven? Fíjense, yo lo que normalmente hago cuando comienzo una escena es limpiar estos objetos. Ahorita también vamos a ver cómo la esfera también requiere el mismo tratamiento. Y en lugar de utilizarlos inmediatamente, los dejo por un ladito o los guardo en una capa y los dejo ahí solitos. Cada que voy a utilizar un cilindro, los hago visibles, los duplico, los saco de la capa esa y vuelvo a ser invisible en los otros. Y eso es para no estar haciendo esto cada vez, ¿verdad? Lo hago una sola vez al principio y ya todas mis piezas que vaya a sacar de un cilindro las duplico del cilindro que ya limpie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Cómo, profesor? Sí, que este normalmente en una escena... En esta no más vamos a utilizar uno y no vale la pena hacerlo. Pero en una escena puede haber muchos cilindros, ¿no? Entonces lo que hago es que en lugar de ocupar este, lo guardo, lo escondo por ahí, lo meto en una capa y lo hago invisible. Y no lo utilizo, sino que de ahí duplico, lo dejo como machote, digamos. ¿Sí me explicó? Sí. Ahorita no lo vamos a hacer porque es el único cilindro que vamos a ocupar, pero es importante acordarse de que cuando nos piden nuestros modelos en los lugares profesionales frecuentemente nos van a exigir que sean hechos en quads, ¿verdad? Y eso porque después los modelos si no están hechos completamente en quads, sobre todo si tienen N-GUNS, si tienen triángulos a veces aguanta, pero si tienen N-GUNS no los acepta, por ejemplo, Unity, Seabroche Batalla, etcétera, etcétera. Entonces hay que enseñarse, ¿verdad? A ser limpio en el modelar. Hacerlo en quads puros. Hacer puros quads, exactamente. Entonces, bueno, ya que tengo esta figura, vamos a decir que el tubo de la bandera tendrá unos 3 centímetros de diámetro, quizá. Entonces vamos a ponerle de escala en X y en Z 1.5, ¿verdad? Que es un radio. 1.5. Y como es el radio, la suma de los dos radios me da el diámetro y me dan los 3 centímetros que quiero, ¿correcto? ¿Escala en X y en Y? Ajá, en X y en Y. En X y en Z. En Y es el alto, y el alto queremos que sea largo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que tenga unos 100 unidades, por ejemplo, de largo. Algo así como un metro mide nuestra bandera, ¿verdad? Claro, aquí le hago zoom en la pantalla. Aquí están. ¿Correcto? Sí. ¿Continuado? Sí. Bueno, eso es al respecto de lo que va a ser nuestro, el palo de nuestra asta de la bandera, ¿ok? Ahora vamos a ponerle los adornos que habíamos dicho. Voy a poner una esfera, voy a traer una esfera. Poligon Primitives, Sphere. Ahorita es muy pequeña, no se ve, ya está en medio ahí del palo, pero si la hago más grandida, se ve. ¿Ok? Y también la voy a ver desde la ventana de arriba, ¿ok? Y también lo voy a aislar. Le vamos a poner a Isolate, ¿ok? Para que se vea todo el centro, sobre todo. La esfera tiene el mismo problema que el cilindro. Todos los lados son quads, menos en la parte de en medio que tenemos todos estos triángulos de aquí, ¿verdad? Entonces hacemos algo igualito a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Vamos al modo de Edge. Con mi herramienta de selección, selecciono uno sí, uno no. 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 Y uno sí, y otro no, ¿verdad? Y también tal cual apretamos la tecla de Delete, ¿verdad? O suprimir, en caso de que tengan teclado en español. Y esto nos convierte en quads, ¿verdad? De estas partes de aquí. Y los de acá siguen siendo quads, así que ya esto está completamente bien. Y repito, esta figura yo no la utilizaría inmediatamente, sino que la dejaré por un ladito como machote. Y cada que necesito una esferita voy y duplico una de esas. Y utilizo en lugar de la esfera por default, utilizo esta ya modificada. También se podría hacer un script y tener un botoncito aquí para que le dé un clic y ya me cree un cilindro modificado sin esos componentes. No estoy seguro, habría que ver. Tal vez no sea tan simple como copiar nada más las instrucciones del escucha, pero sí, de que se podría hacer, se podría hacer. Y eso es porque luego los componentes tienen nombres. Y los nombres son únicos. Pero bueno, esa es harina de otro costal ahorita, ¿va? ¿Sí? ¿Ya modificamos nuestra esferita? Sí. Bueno, ya que la modificamos, vamos a darle su tamaño que tiene que tener o el tamaño que... Ustedes pueden hacer como ustedes quieran y pueden ser creativos con estos ejercicios como habíamos platicado. Pero yo la voy a hacer un poquito más pequeña y va a ir aquí ahí encajada en la parte superior. Incluso tal vez todavía un poco más pequeña. En proporción al resto de la... hasta bandera, ¿verdad? ¿Qué tamaño es de 20 por 30? ¿Cuánto cuadro? Ah, 3 centímetros, 3 por 3 por 3. Aquí voy a guardar, se me ha olvidado guardar, vamos a guardar nuestra escena y vamos a guardarla como bandera. Así la voy a pedir para el parcial. Bueno, ¿continuó? Sí. ¿Espero? Y ahora vamos a hacer como la punta de la flecha que lleva encima. Entonces voy a crear un cubo, Polygon Primitives Cube. ¿No puede ser un cilindro? Podría ser un cilindro y podría ser un cono, no sé, podría ser otro objeto. Yo lo voy a hacer con un cubo y ustedes si quieren pueden hacerla de una manera distinta. No me molesta, no es eso. Nada más es una excusa, como ya dije, para repasar algunas cuestiones relacionadas con modelado, ¿ok? Sí. Sí. Entonces bueno, yo la voy a hacer con un cubo. Voy a hacer un poquito más grande ese cubo y lo voy a hacer aquí a un ladito para poderlo trabajar bien. Total, si quiero que regrese al centro es muy sencillo, ¿verdad? La traslación en X la vuelvo a poner en cero y regresa al centro inmediatamente, ¿verdad? Entonces la puedo mover por acá para trabajar un rato, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Y fíjense, le vamos a meter aquí en los inputs. Le vamos a meter subdivisiones de ancho 3, subdivisiones de alto 3 también, y subdivisiones de profundidad 2. O al revés, a ver, espérenme, de ancho 2 y de profundidad 3. ¿Dónde va? Ahí va. Ahí los tienen en pantalla. ¿Está muy pequeño? 2, 3, 3. Eso es para que quede esta cara plana enfrente, ¿ok? ¿Correcto? Sí. ¿Continúa? Sí. Bueno, fíjense, ahora voy a agarrar la figura y la voy a escalar en Z para que quede considerablemente más delgada, ¿ok? Así en Z, ahí queda más delgadita, ¿verdad? Sí. De hecho, también en X la voy a hacer más rectangular. Quizá como una especie de ficha de dominó, pero más delgadita. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora fíjense, en modo, en modo de vertex, voy a seleccionar los vertexes. Dejen saco el zoom porque se empieza a localizar esta cosa mucho. Voy a seleccionar estos vertexes y estos vertexes de acá. Y la voy a escalar para abajo, en X. Como así, más o menos. Y los de acá arriba, estos y estos, también los voy a escalar. Hasta que hagan casi la puntita. Se va a quedar así como medio roma de arriba, por lo pronto. ¿Correcto? Sí. ¿Continuó? Sí. Bueno, y luego voy a elegir los vertexes de aquí en medio de la punta. Y eso los voy a mover hacia arriba, ¿ok? Hasta que hagan la punta bien de la flecha. Sí, esto estaba así, entonces nada más los estiré para arriba y quedaron en punta, ¿ok? ¿Continuó? Fíjense, con esos mismos vertexes seleccionados, los voy a escalar en Z para que se haga ahora el filo, ¿verdad? No tiene que ser así que quede un puntito, pero que queden ahí cerquita de ellas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Lo mismo voy a hacer con los que siguen, estos dos de acá. Los vamos a aplanar. Y con el siguiente par, pero no los de en medio, los de en medio los voy a dejar para que tenga anchura, ¿verdad? Los voy a casi juntar. Le va dando esa figura que es delgada de las orillas y ancha del centro, ¿verdad? Igual con los siguientes vertexes. Y a los de hasta abajo no. Estos los voy a dejar así, ¿ok? Tal vez estos de en medio, este y este, los voy a hacer un poco más gordito. Bueno, es una forma ahí medio caprichosa, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Bueno, después en la parte de abajo, ¿continúa o me espero? Sí, Rafael. Me espero tantito. Ah, no. Oh, ya me estaba grabando. Entonces, bueno, le hacemos dos extrusiones. Ahí voy a hacerse las de vuelta. Me salte este pedacito para la grabación. Bueno, seleccionamos esa geometría, aprieto CTRL-E. Le damos un clic a cualquiera de estos para que nos lleve al modo de escala de en medio. Le volvemos a apretar la tecla G de gato para hacer otra vez extrusión. Y hacemos una extrusión hacia abajo. Y al final, en modo de vértex, seleccionamos los vértexes de aquí. Y estos también los aplastamos con la escala, ¿ok? Y ahí tenemos nuestra punta de nuestra hasta bandera. Ahora, como la moví para un lado, nada más le pongo aquí cero en todas las traslaciones y eso la regrese exactamente en medio, ¿verdad? Nunca le congelé transformaciones, entonces ahí tiene esos datos. Y de aquí la puedo mover desde arriba, colocarla en la punta. Escalarla para que quede proporcional. Ahora, en las puntas de abajo, ¿cómo dijo? ¿Construir? ¿Cómo? Digo, al final que escribimos una... Ah, repetí los pasos porque no lo había grabado, pero es lo que habíamos hecho anteriormente. Nada más lo repetí rápido porque se me olvidó que está grabando, ¿ok? Para los compañeros que están en movilidad. Y ahí tenemos ya nuestra punta de nuestra flecha, ¿verdad? Esta todavía la podríamos, no sé, si la quieren más gruesa o más delgada, se puede todavía escalar en Z. Y bueno, a mí me gustó ya cómo quedó ahí, ¿verdad? Sí. No le he puesto nombre a estos objetos, vamos a ponerle... El cilindro va a ser msh-bajo, hasta sin h, porque no es de hasta allá, sino es de hasta bandera. La esferita le voy a poner msh-bajo, hasta adorno 101. 1, 0, 1, y a la flechita de arriba le voy a poner msh-bajo, hasta adorno 201, ¿ok? Sí. Esa flecha, nada más, ¿verdad? Acá. ¿Continúa? Sí. Fíjense, ahora los tres componentes que conforman el hasta, que es el palo, la esferita y la flecha de arriba, las voy a seleccionar los tres y los voy a agrupar, control G. Y a ese grupo le voy a poner como nombre grp-bajo, hasta 01, ¿ok? Agrupamos todos los objetos que componen el hasta y al grupo le ponemos grp-bajo, hasta 01. Bueno, el piso lo hacemos de 400 por 400 unidades y nuestra hasta, el grupo completo, lo colocamos exactamente encima de nuestro plano de x-z, que es el piso, ¿ok? Qué bueno que nos dejo. 400 por 400, ¿cuánto es por 400? 400 en x, 400 en z. ¿Viste? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Correcto? ¿Hasta aquí hay dudas? No. ¿Continuó? Sí. Es un plano. ¿Continuamos? ¿Vale? ¿El plano del piso? Sí. Un plano tal cual de 400 en x por 400 en z. Salud. Salud. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Continuó? Sí, profesor. ¿Continuó? Sí. Bueno, fíjense, ahora vamos a hacer el área de nuestra bandera. Vamos a hacer un plano poligonal, poligon plane, ¿ok? Fíjense, este lo voy a... Lo voy a dejar ahí tantito, fíjense. Este no lo vamos a hacer de un tamaño arbitrario, sino que vamos a ir a donde guardamos nuestra... Nuestra imagen de la bandera. Clases UPMH, Telecabello, Grupo A. Yo lo puse en Source Images y es este que se llama Bandera Pirata, ¿verdad? Y fíjense lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic con el botón derecho del mouse en el explorador de Windows. Y vamos a ponerle donde dice Properties, ¿ok? O Propiedades. Y en Propiedades tenemos una pestaña que se llama Detalles y ahí me dice el tamaño. Ahí me dice exactamente que mide 708 por 464 píxeles. Entonces, identifiquen esa medida, por favor. Puesto que son diferentes las banderas, serán diferentes también seguramente los tamaños, ¿verdad? Fíjense, esto es con el propósito de que no se deforme mi imagen original. Piensen, por ejemplo, si va a ser una persona, en lugar de ser una bandera, si vamos a tener una persona recortada, parada, por allá atrás, puede ser de hecho un video animado y la persona puede estar haciendo cosas, ¿no? Pero piensen, si lo ponemos y le ponemos un plano más ancho, pues se va a ver todo estirado y gordito el personaje, ¿verdad? No va a tener su misma proporción que tenía la imagen. Por el contrario, si lo hacemos achaparrado, pues va a quedar también gordito y achaparrado o largo y estirado, ¿sí me explico? Entonces, para evitar eso, tenemos que utilizar exactamente las mismas medidas que tenían nuestros elementos en el momento de haber sido creado. Entonces, para eso, nosotros ya tenemos que tener unas medidas específicas, ¿verdad? Si, por ejemplo, queremos al personaje de fondo, que como usted dijo, se puede estar en una secuencia animada, tendría que medir, no sé, digamos, si no está muy lejos, tendría que medir lo suficiente para que se viera unos 1.800 por 720, por ejemplo, tendría que estar en esa medida también. Más o menos, al momento de renderizarlo y juntar todo, pues obviamente lo va a convertir a la medida que tenga. Digo que no vas a hacer la misma idea. Sí, pero... Ajá, sí, se puede, mira, puede tener la definición de hacerlo más pequeñito y eso no va a pasar nada. Lo que no puede ser pequeñito y tratar de hacerlo más grande porque ahí sí se va a hacer todo pixelado. ¿Ok? ¿Continuó? ¿Alguien más? ¿Dudas, chicos, chicas? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Continuamos? Bueno, entonces, fíjense. Le voy a dar estas medidas al... al... al plano que acabamos de crear. 708. escala en X, 708, que sería largo, por... ¡Qué córcholes! Acá está. 708 por 464, ¿verdad? 464. Y esto me hace una bandera gigante, ¿verdad? Por favor, no importa de qué tamaño salga, es que mide 729 por 479. No, no importa. Si fuera de miles, no importa. Primero ponemos las medidas. ¿Ya las pusieron? ¿Sí? Y fíjense, ahora podemos escalarlo desde aquí en medio, y escalándolo desde medio no va a cambiar la proporción. Lo que sí no puedo hacer es escalarlo desde uno de los ejes, porque esto ya cambió la proporción, ¿verdad? Esto ya cambió la proporción. Entonces, desde en medio, la puedo hacer ya tan pequeña como quiera, y siempre va a tener la misma proporción, que es lo que nos importa. ¿Sí? Sí. Sí. Ya que está más pequeñita. Bueno, antes de hacerle otra cosa, recordemos que para hacer una simulación realista de ropa, tiene que tener muchísima más geometría. Fíjense, otra cosa que hay que checar. Anteriormente habíamos hecho un cuadrado únicamente el pañuelo, ¿verdad? Pero en este caso ya es un rectángulo. Y vean cómo sus componentes son rectangulares, ¿verdad? Sí. Esto no está bien. Lo propio es que sean cuadrados todos y lo más uniforme posibles. Entonces, en lugar de meterle en este caso 100 por 100, le puedo meter 100 de largo. No, 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 no. 100 de largo. Y tal vez, no sé, vamos a probar un 70 de ancho. O de altura, maldito. De ancho 100 y de altura 70. Y miren, creo que sí me da más o menos cuadrados ahí los componentes. Esto depende de sus banderas, porque las diferentes banderas pueden tener diferentes proporciones. Lo que hay que cuidar básicamente es que los componentes queden cuadrados. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? ¿De altura cuánto fue el cuadrado? En 70. En mi caso fue 100 por 70. Puede variar un poquito. El chiste es que tus componentes queden cuadrados y puedes aumentar la segunda cantidad o disminuirlas hasta que queden lo más cuadraditos posibles. ¿Correcto? Fíjense cómo mis componentes son todos más o menos uniformes cuadrados. Y esto va a ayudar en la simulación que se haga mejor. Hola, hola. Porque si todos mis componentes son muy largos, se va a deformar de manera incorrecta, ¿verdad? Tienen que ser más o menos uniformes. ¿Sí? Sí. ¿Continuó? ¿Me espero? Bueno, vamos a ponerle nombre a este objeto también. Le voy a poner msh-bandera01. ¿Ok? msh-bandera01. Lo vamos a nombrar. Vamos a incrementar y guardar. No hay que olvidar incrementar y guardar frecuentemente. Y después de ello, vamos a poner de pie nuestra bandera. Vamos a rotarla en X, 90 grados. Y ya está de pie la bandera, ¿verdad? A partir de aquí la puedo acomodar para que quede pegadita a mi, hasta bandera y quede en la parte superior. Tal vez es muy pequeña. Me gustaría tal vez que sea un poco más grande. Entonces, nada más, si la vamos a cambiar de tamaño, no hay que olvidar que tiene que ser desde el guismo de la parte central para que lo haga proporcional. Y fíjense, voy a hacer que... Esto tal vez sea más fácil en la ventana de frente. Voy a hacer que esa ventana... Déjalo en pantalla un momento. Fíjense, voy a hacer invisible mis caras. Voy a hacer únicamente que se vea el alambre, el wireframe. ¿Ok? Y luego voy a tratar de que únicamente la primera hilera de píxeles... Perdón, de vértexes de mi bandera quede interpenetrada ahí con la bandera. ¿Ok? Solamente la primera, ¿verdad? Ahí quité el gris para que se vea más sencillo. Sí, solamente la primera hilera. Podría tener más, pero pues sería desperdiciar área de nuestra bandera, ¿verdad? Ya que la pusimos exactamente al ras de... O sea, tiene que quedar... Sí, como medio cuadrito, digamos, adentro, ¿no? Listo. ¿Correcto? Bueno, esto es todo lo que vamos a hacer al respecto de modelado. Aquí podemos incrementar y guardar nuestro ejercicio. Vamos a colocar nuestras texturas y vamos a comenzar por el piso, ¿ok? Voy a seleccionar el piso. Pueden ser ustedes creativos, como ya habíamos platicado al respecto de esto. En este caso voy a utilizar materiales Arnold. Tal vez este ejercicio sea adecuado para hacer en alta calidad, como habíamos platicado anteriormente. Así que lo voy a seleccionar, le voy a dar clic con el botón derecho del mouse y le vamos a poner asignar nuevo material, ¿ok? Ese material voy a escoger... Voy a discriminar aquí Arnold. Es el piso, repito. Le picamos con el otro botón y le ponemos asign new material, ¿verdad? Aparece esto, le picamos aquí Arnold para que discrimine únicamente los materiales de Arnold. Y voy a elegir el que se llama A-E Standard Surface. Que ese material es una especie de comodín para crear casi cualquier tipo de material en el motor de renderizado de Arnold, ¿ok? Le damos clic y después el material le vamos a cambiar el nombre. En lugar de A-E Standard Surface se va a llamar A-I-S-PISO-01, ¿no? Algo descriptivo que nos permite encontrar rápidamente estos materiales más tarde en el HyperShade Editor, ¿ok? A-I-S-PISO-01, A-I-S-PISO-01. Y después tenemos, inmediatamente tenemos los parámetros de la base, ¿verdad? Que son el peso y el color. En el color, no en el peso, en el color le vamos a conectar con las casillas de ajedrez que tiene de este lado. Aquí pueden también ustedes elegir el que ustedes gusten. Puede ser un fractal, puede ser este que se llama Mountain, puede ser un ruido, puede ser este que se llama Granito, puede ser... El que ustedes quieran básicamente. Yo voy a utilizar Noise, ¿ok? Noise. Para ver mis materiales en la pantalla, tengo que activar aquí arriba las texturas, ¿verdad? En esta esferita de cuadritos que está al lado del foquito, ¿verdad? Y eso ya me muestra la textura. De aquí puedo ir a mi Noise y al Color Balance. Y puedo cambiarle estos colores a unos colores que parezcan más como si fuera, no sé, tierra. Un cafecito así medio desaturado. Y en el Color Gain, otro pero más clarito. Hay un apartado por ahí que se llama Color Balance más abajo. Hay que encontrarlo y el Default Color no hace nada, son los dos colores de abajo, el Gain y el Offset. ¿Ok? Digo, para variar un poco, ¿no? Que no sean siempre las mismas cosas. Un poco más desaturados para que no parezca de Fuego de Mario Bros. ¿Ok? ¿Continuó? Bueno, eso ya solucionó el material del piso. Ahora, para el Asta Bandera, o sea, el tubo y los adornos, ¿sí? ¿Continuó? Sí, por favor. Con esos tres seleccionados, también la aplasto con el otro botón del mouse y le vamos a poner Asignar Nuevo Material. Asignar Nuevo Material. Vuelvo a discriminar por Arnold y vuelvo a escoger exactamente el mismo, A-I Standard Surface. ¿Ok? A este le puedo poner como nombre A-I-S, guión bajo, hasta 0-1. ¿Ok? Le ponemos nombre a nuestro material, A-I-S, guión bajo, hasta 0-1. Fíjense, y para este voy a utilizar un preset de los que vienen aquí al ladito en el preset, ¿ok? Le voy a dar clic en esta casilla que dice preset. Y aquí vienen varios, globos, sangre, metal brunido, burbuja, pintura automotriz, pintura automotriz metálica, cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí hay uno que se llama copper, que es cobre, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar ese y voy a elegir reemplazar. Si ustedes quieren hacerlo de otro material, pueden hacerlo de otro material. Yo lo voy a hacer de cobre. Bueno, y la aplastamos replace, ¿verdad? Y eso ya tenemos nuestro material del piso, de nuestra asta y únicamente falta el de la banderita. Aquí podemos incrementar y guardar. Bueno, ahora la bandera. La bandera va a ser un poquito más complicado. Y casi cada motor distinto tiene una forma un poco distinta de conectar la transparencia de nuestros PNGs. Entonces, esto es aplicable específicamente para Arnold, ¿ok? Para Arnold. Para nuestros 3D cards para Arnold, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a seleccionar la bandera ahora. Y le vamos a asignar, igual que como hemos hecho un nuevo material, ahí es estándar. Entonces, asignar nuevo material. Arnold, ahí estándar surface. ¿Correcto? Y vamos a ponerle el nombre inmediatamente, ahí es bandera. ¿Ok? Ahí es guión bajo, bandera, 0, 1. ¿Ok? ¿Ok? Y le voy a apretar F para que se vea completo aquí. Ok. Fíjense, ahora en el color base, aquí en color, voy a conectar con mis casillas de opciones. Vamos a conectar un file, ¿verdad? Un archivo. File. O file, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. En el color, recuerden no conectarlo en el peso, ¿eh? En el que dice weight, ese no se le debe conectar ahí, sino se debe conectar abajo. Y me aparece este diálogo y me pide una imagen, ¿verdad? Me dice aquí, image name, y viene una cajita vacía. Entonces, aquí, si le doy clic y seteé mi proyecto, de hecho, va a ser muy fácil porque ahí inmediatamente va a estar la bandera pirata, ¿sí? Fíjense cómo en el preview, o sea, en esta vista previa que me muestra, ya se ve recortada, ¿verdad? Reconoce el PNG y su canal alfa de transparencia, ¿sí? Sí. Bueno, y le ponemos abrir, ¿verdad? Op. Y aquí aparece más o menos cómo va a salir la bandera al respecto del cuadrito, ¿sí? Fíjense, aquí incrementemos y guardemos, ¿ok? ¿Ya lo tienen todos? ¿Continúo? ¿Pero a alguien? Bueno, fíjense, vamos a hacer un render de esto para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Vamos así a encuadrar nuestra bandera. Fíjense un paréntesis. ¿Cómo sé que es exactamente el área que se va a mandar a renderizar? Porque yo diría, bueno, se va a mandar a renderizar lo que se ve aquí, pero no, ¿verdad? Porque fíjense, si yo agarro mi outliner y lo estiro hasta acá, se hace como un rectángulo de pie, ¿verdad? Y si yo me voy a mis opciones de render en la claqueta que tiene el engrane, puedo ver que mi resolución que está de alta es 960 por 540. Debería de ser un triángulo alargado, ¿verdad? Entonces, lo que sale, en otras palabras, lo que sale aquí en el viewport no responde exactamente a lo que se va a mandar a renderizar. Para saber qué se va a mandar a renderizar, existe este controlito que está aquí arriba, que es esta esferita azul adentro de un recuadro blanco. Fíjense cómo si aplastamos esa esferita azul en ese recuadro blanco, aparece un recuadro, ¿verdad? Ah, esto es exactamente lo que va a mandar a renderizar. Entonces, no tengo que estar adivinando. Y aquí me dicen 960 por 540, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, con esto ya puedo centrar mejor mi banderita, a lo mejor el piso. Ahí, bueno. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, fíjense, si mando a renderizar inmediatamente, así tal cual en Arnold, recuerden que para Arnold hay que utilizar su propio renderer que está en la pestañita de Arnold, ¿verdad? Si mando a renderizar, esto sale negro, ¿verdad? Porque por default, Arnold no tiene luces. Le tengo que poner yo fuentes de iluminación. ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerle una fuente de iluminación que se llama Sky Dome Light, que es un domo de luz alrededor de nuestro objeto. Me voy a ir aquí a Arnold. Luces y esta que se llama Sky Dome Light. ¿Correcto? ¿Correcto? Si hago otro render nuevamente. Ah, ya veo el resultado, ¿verdad? Ahora sí veo mi render hecho, pero la bandera no tiene la parte transparente, ¿verdad? Sí. Sino que está toda completita, como si no tuviera nada agujerado. ¿Correcto? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todos ya tienen su render? ¿Les salió un render? Sí. Sí. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer con el material es abrir nuestro Hypershade Editor. Seleccionar el material de la bandera. Vamos a borrar esto. Es este que se llama AIS Bandera. Y aplastar estas dobles flechas para que despliegue el material. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar aquí en opacidad, en los tres canales por separado, nuestro Out Alpha. A, R, A, G, y A, B. Y esto, al momento de conectarlo, y volver a mandar a hacer nuestro render, vamos a ver que efectivamente ya se ve la transparencia de SPNG. Bueno, ya hemos completado todos los elementos para nuestra simulación. Ahora ya sigue a hacer la simulación, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Dejen, hago esto otra vez más pequeño ya. Vamos a comenzar por la bandera, ¿verdad? Voy a seleccionar la bandera. Voy a ir a mi set de menús de FX. En mi menú de N-Clot le voy a poner Create N-Clot. ¿Correcto? Ajá. Sí. Voy a abrir aquí 500 cuadros mi animación, ¿ok? 500 cuadros. Bueno, si ahorita le ponemos Reproducir, obviamente, la bandera, pues nada más se cae, ¿verdad? Se cae, se cae, se cae. Y como ni siquiera hemos dado de alta ningún colisionador pasivo, ni siquiera va a pegar en el piso, sino que se va a seguir cayendo y ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Fíjense, ¿cómo hago que se quede unida al asta? ¿Sí? ¿Continuó? ¿Cómo se une al asta? ¿Cómo se une al asta? ¿Sí? A ver. ¿Continuó? Sí. Sí. Bueno, fíjense, voy a seleccionar el asta, la bandera, perdón, y me voy a ir a mi ventana de frente. Front. ¿Correcto? Sí. Vamos a aislarla con nuestro botoncito de aislar, que es ese recuadrito hecho de puntitos con una flechita, y eso esconde todo menos lo que tengo seleccionado, que es la bandera, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? Sí. Fíjense, me voy a pasar al modo de vertex, con el botón derecho del mouse, vertex, y vamos a elegir únicamente la hilerita que pegaría con nuestra asta bandera. ¿Correcto? Sí. Por eso lo hicimos desde frente, ¿no? Para que esta selección fuera muy sencilla de hacer, porque es perfectamente perpendicular al piso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. La propia, el mismo, ¿se diría esto, attach? Sí, attach the flag to the pole. Aunque lleguen notas. To the flag pole. ¿Continuó? Bueno, ya tenemos seleccionados nuestros vertexes. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, ahora voy a quitar el botoncito de aislar para que ya me aparezcan mis demás elementos. Sí, y con la tecla de shift o de mayúscula le voy a dar un clic a la asta bandera, que es a lo que quiero que se pegue. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No jala. Ajá. No me dejaron. Ahí. ¿Cómo? Pero... De manera en que he quedado seleccionados tanto los vertexes como el palo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No me déjame. No lo dejes. No. Sí, ya. Fíjate, ¿no se ven amarillos los vertexes? ¿Sí? 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 Bueno, fíjense, lo que vamos a aplicar no se encuentra en el menú de EnClot, sino que tenemos un menú especial para pegar cosas que se llama EnConstraint. Y en ese lo voy a abrir. Y vamos a utilizar este que se llama Point to Surface. ¿Point? Ajá. ¿Cubito? No, así nada más. Sin opciones, así nada más. Point to Surface, ¿ok? Bueno, si salió bien esto. Ah, aquí. Y le pongo Play. Ya mi bandera debió haberse quedado pegado a ese poste, ¿verdad? Sí. Correcto. Si se le sigue cayendo es porque no quedó bien el Constraint, no lo hicieron bien la selección. Bueno, aquí incrementamos y guardamos, ¿ok? Bueno. Para continuar, voy a convertir los tres objetos que componen el Asta Bandera en objetos de colisión pasiva, ¿ok? Entonces los puedo seleccionar los tres, ya habíamos visto eso. El Asta, el Adorno 1 y el Adorno 2. Y voy a ir a mi menú de Enclut y le voy a poner la primera instrucción que dice Create Passive Collider, ¿verdad? Esto es para que la bandera pegue con la misma Asta porque de otra manera la va a atravesar, ¿verdad? ¿Correcto? Create Passive Collider. Y ya tienen sus colisionadores pasivos. Aquí vuelvo a incrementar y guardar. ¿Continuó? Espero. En el poste y en la bolita y en la flechita. En los tres. Digo, es poco probable porque le vamos a poner viento. Vamos a aprender a utilizar nuestros primeros sistemas dinámicos. Pero de cualquier manera hay que hacerse a la buena... En el buen hábito de hacer ese tipo de cosas. ¿Continuó? 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 ¿Allá atrás? ¿Sí? Sí. Bueno. Fíjense, si quiero que la bandera esté ondeando, el sistema de Enclut tiene su propio simulador de viento. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a seleccionar... Voy a seleccionar el núcleo. ¿Ok? Seleccionamos el núcleo aquí en el Outliner. Y vamos a ver cómo tiene parámetros de gravedad y viento, ¿verdad? El de gravedad ya viene activado, 9.8 metros por segundo, hacia abajo en Y, ¿verdad? Está jalándose el piso. ¿Sí? Sí. Pero fíjense cómo el viento está apagado. Ahorita tiene una velocidad de cero, ¿verdad? Fíjense cómo tiene tres parámetros que ahorita vamos a checar. Este que se llama velocidad del viento, dirección del viento y esto que se llama wind noise o turbulencia. ¿Sí? Sí. Vamos a comenzar, fíjense, ahorita la dirección del viento coincide, estas, perdón, estas casi ya les recuerdo que son X, Y y Z. Sí. Entonces, ahorita el viento está apuntando hacia 1 positivo en X. Es decir, si yo veo mi guismo de aquí, está apuntando hacia acá, ¿verdad? Que coincide con la posición, de hecho, ya de mi bandera. Sí. ¿Sí ven? Sí. Hubo quien la hizo del otro lado, que le quedó de este lado. Bueno, en todo caso, esa persona tendría que ponerle aquí 1 negativo, ¿verdad? Para que la dirección del viento apunte hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ahorita la dirección del mío está bien y de velocidad le vamos a poner 20, ¿ok? Y Enter. 20 y Enter. ¿Correcto? Bueno, ahora fíjense, en lugar de mandar a hacer ahorita, ponerle Play nada más, voy a hacer un Play Blast de esto, ¿ok? Entonces, voy a ir a mi ventana de Windows, Play Blast y voy a utilizar opciones. ¿Ok? Fíjense, a mí en mi Play Blast me ofrece la opción de sacarlo en QuickTime y en un, eh, encodificado en un códec de H.264, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Me sale AVI, Image y QuickTime. Bueno. Fíjense, para que les aparezca a ustedes también más adelante QuickTime, tienen que instalar el VLC Player, el QuickTime Player. Por ahí los pueden anotar, por supuesto. Y un paquete de códex que se llama Key Light. Codex Pack. ¿Ok? Bájenlos, es gratis todo esto, lo pueden bajar, lo pueden instalar. Y esto no solamente va a hacer que en sus Play Blast aparezca la opción de estos códex, sino también en After Effects y en el Media Encoder de Adobe, también van a salir otras opciones de otros formatos. Entonces, fíjense, cuando trabajen de manera profesional para clientes diversos, por ejemplo, alguien que tiene, no sé, puede ser una tortillería, yo qué sé, ¿no? Y quieran que les trabaje video, a veces la gente llega con cada formato de video rarísimo que uno dice, órale, ¿con qué lo tomó para que saliera en este formato? Entonces, tener instalados todos estos permite abrir casi cualquier archivo existente y olvidarse de ello, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, yo les sugiero, ¿no? Pueden instalar esto y esto va a hacer que aparezcan más opciones aquí. En caso de que no tengan el QuickTime, pueden utilizar AVI y pueden utilizar el códec I, I latina Y, U, V. Lo único es que los archivos que salen de este formato son gigantes. A veces un archivo de unos cuantos minutos puede medir gigabytes. Entonces, después de hacer este render, lo mejor sería agarrarlo, meterlo después al After Effects y convertirlo a H.264, ¿ok? En mi caso yo tengo el QuickTime y en ese vienen varios diferentes, los planares, Orenson, H.264, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vienen muchos más y este me da una buena calidad y me da un archivo que es pequeñito, ¿verdad? No sirve para trabajar de manera profesional, he de decirles, pero para todas estas cuestiones de mostrar trabajos, de mantenerlos guardados y todo eso, está bien, ¿ok? Entonces, bueno, lo otro que tengo que ponerle es nombre, ¿verdad? Le tengo que poner que guarde el archivo y aquí le voy a poner bandera A y le voy a poner Play Blast. Bueno, y mi Play Blast tarda ahí un ratito en hacerse. Bueno, y voy a pausar la grabación para que no estén esperando a los alumnos de movilidad ahí horas. Bueno, ahí se ve en pantalla el resultado, ¿verdad? Tenemos la simulación de que hay viento y eso hace ondear a nuestra bandera. Ahora, bueno, vamos a hacer un comparativo. Vamos a ponerle turbulencia a nuestra simulación, ¿ok? Voy a cerrar este momentáneamente. Voy a venir a mi simulación y le vamos a poner aquí donde dice Wind Noise. Tenemos seleccionado el núcleo. Donde dice Wind Noise. Fíjense, todos los sliders de Maya funcionan de una manera similar. Yo puedo agarrar y puedo arrastrar este slider y corre del 0 al 1 nada más, ¿verdad? ¿Sí? Pero también yo puedo ponerle aquí un número, por ejemplo, un 5 y puedo forzarlo. Vean como ahora ya está abierto del 1 al 10, ¿verdad? Puedo ir más allá del 10 y toda la cosa. Entonces le voy a poner nada más aquí 5, ¿va? No, 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 no. Sí. La única diferencia es que le acabamos de poner turbulencia, ¿verdad? No cambiamos ninguno de nuestros otros parámetros. Y nuevamente vamos a mandar a hacer otro Play Blast Windows. Play Blast con opciones para poderle poner un nombre distinto y que no lo guarde encima de sí mismo. Y esta era bandera A, ahora va a ser bandera B, ¿ok? Y nuevamente le aplastamos Play Blast y ya saben que tarda un ratito en hacer Play Blast, ¿ok? Fíjense, chequen de este lado. Voy a ir a donde tengo seteado mi proyecto. Truco A. Y mis Play Blast se van metiendo aquí donde dice Movies, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, voy a abrir uno de ellos, el A. Aquí está el A. Vamos a hacerlo más pequeñito por acá. Y voy a abrir una nueva ventana del VLC Player. Y vamos a abrir ahí el B. Y así los podemos tener corriendo lado a lado, ¿verdad? Fíjense cómo el que tiene turbulencia tiene un movimiento más caótico que el que no tiene turbulencia, ¿verdad? Esa es la diferencia que vamos a encontrar entre... Tiene más información y movimiento. Ah, exactamente, tiene más movimiento. ¿Se checan? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, fíjense, vamos a llevarlo un poco más allá todavía. Todos estos parámetros son animables, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a animar un poquito estos parámetros. Fíjense, estoy en el cuadro 80, ¿ok? Aquí le voy a bajar un poco a la turbulencia, ¿ok? Y fíjense, en el cuadro 80, quiero que el viento cambie de velocidad. Entonces, aquí en el letrerito específicamente donde dice Wind Speed, le voy a dar clic con el botón derecho del mouse y le voy a poner Set Key. ¿Ok? Eso fue en el cuadro 80. Es decir, a partir del cuadro 0 hasta el 80 va a mantener, sí, Set Key, va a mantener esta velocidad de 20 unidades, ¿ok? Aquí Set Key se le pone, ¿sí? Después, digamos, por ahí del cuadro 120, en mi cuadro 120, voy a cambiar la velocidad del viento a 0 y le voy a volver a poner Set Key para que se lo aprenda, ¿ok? Entonces, aquí va a ir a 20 y va a bajar paulatinamente hasta 0 y luego por ahí del 170, nuevamente le voy a poner que tenga 20 unidades y le voy a volver a poner Set Key, ¿ok? Entonces, el viento viene, desacelera y luego vuelve a acelerar, ¿verdad? Y ya se queda en esa aceleración hasta el final de la animación, ¿correcto? No, no, Wind Speed, me equivoqué yo aquí. Le voy a poner Break Connection. La Air Density estaba en 1, me parece que era el default. Wind Speed, sí, yo la regué aquí. 170, regreso mi Wind Speed a 20 y le pongo también Set Key, ¿verdad? Bueno, entonces va a 20, baja hasta 0 y vuelve a subir hasta 20, ¿ok? Luego, fíjense, en el cuadro 80, nuevamente me regreso al cuadro 80, vamos a animar la dirección del viento. Primero está soplando hacia la derecha, ¿verdad? Aquí le vamos a poner Set Key, ¿ok? Luego, deja de soplar el viento a 120 aquí y aquí le voy a poner dirección 0 y le voy a poner aquí Set Key, ¿sí? En 120, ¿verdad? En 120, ¿verdad? Y por último, en 170, vamos a cambiar la dirección del viento a Z, le voy a poner aquí 1, Enter, para estar 001 y aquí le voy a poner también Set Key, ¿ok? ¿Correcto? Sí. Bueno, voy a hacer otro Play Blast de esto. Entonces voy a ir a Windows, Play Blast con opciones y vamos a ponerle como nombre sea este y que haga ese Play Blast. Lo esperamos un ratito, ¿ok? Muy bien, y ya que se renderizó ese Play Blast, podemos ver que nuestra bandera funciona de manera correcta. Primero sopla el viento hacia un lado, después baja el viento y después sopla hacia enfrente. Muy bien, entonces si queremos sacar esta secuencia en imágenes para renderizado en Arnold, voy a venir... Muy bien, tendríamos que ir a nuestras opciones de render, que es esta claqueta con un engrane. Le ponemos un nombre, bandera pirata, yo le puse, y un formato de archivo. Vamos a utilizar un formato de archivo profesional que es EXR, y esto se refiere a imágenes HDRI, que eso significa High Dynamic Range Imagery. Estas imágenes son nuestras imágenes con un punto EXR y con un punto HPR. Mientras tenemos otro tipo de imágenes que son las de bajo rango dinámico. Estas serían nuestros JPGs, PMPs, DIFs, y PNGs. Entonces, mientras las imágenes de alto rango dinámico corren en punto flotante, es decir, podemos tener cantidades de menos 100, menos 1000, menos 100, menos 20, menos 1.5, hasta 0, y luego pasaríamos a 10, 20, 30.45, 100, etc. O 1000. De manera que estas imágenes producen iluminación, como vamos a ver más adelante. Mientras estas imágenes de bajo rango dinámico nada más tienen un índice de color de RGB, más un canal que se llama N, y esas corren de 0 a 255, entonces nos dan un total de 256 tonos posibles. Entonces, como podrán ver ustedes, tiene muchísima más información una imagen HDRI que una imagen LDRI. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros para nuestro trabajo profesional vamos a sacarlo en EXR, es una secuencia, le vamos a poner aquí que use nombre, número, extensión, que es la forma correcta, le vamos a poner nuestro rango de imágenes, de la 1 a la 500, y nos vamos a asegurar que la cámara correcta esté seleccionada. Tras esto podemos ir a nuestro menú de rendering, perdón, nuestro set de menús de rendering, rigging, rendering, y vamos a ir a render, y le vamos a poner render sequence, y esto va a tomar algún tiempo en renderizar la secuencia, así que voy a pausar el video. Muy bien, una vez que termino de renderizar el video, vamos a abrir nuestra secuencia en After Effects. Muy bien, ya que estamos en After Effects, hay que tener un par de consideraciones para estas imágenes de alta resolución, de alto rango dinámico, que son los HDRI. Para empezar, tenemos que trabajar, no en 8 bits, 8 bits son nuestras imágenes, JPG, PNG, BMP, aquí dice 8BPC, que es 8 bits por canal, entonces vamos a darle clic aquí, y vamos a colocarlo en 16 o en 32 bits, para este ejemplo vamos a usar 16 bits por canal, y le vamos a poner aquí OK, y vamos a importar nuestra secuencia, Import File, o aquí File Import, y tenemos nuestra bandera del grupo A, nuestra secuencia de imágenes aquí está, al seleccionar la primera, me reconoce que es una imagen Open EXR, le ponemos Importar, y bueno, esta secuencia fue hecha a 24 cuadros por segundo, sin embargo, por default, After Effects, si yo me voy aquí a Edit, Preferences, y Import, me va a salir que, el pietaje de secuencia, me lo va a tomar a 30 cuadros por segundo, sin importar cuál sea su velocidad, en realidad, la secuencia de imágenes, no tiene una velocidad predeterminada, yo me tengo que acordar que en Maya funcionaba a 24 cuadros por segundo, entonces para dar de alta el tiempo correcto, hay que darle clic con el botón derecho, ir a Interpretar pietaje, y a Principal, esto nos abre esta ventanita, que me permite asumir, un frame rate específico, que es 24, que es a lo que estaba trabajando yo en Maya, eso viene aquí, 24 frames por segundo, entonces bueno, le tengo que poner aquí 24, y ponerle OK, y entonces ahora me tiene que salir que mi pietaje está interpretado a 24 cuadros por segundo, entonces bueno, si yo tiro mi composición en una nueva, mi pietaje, perdón, en una nueva composición, que es este con hito tercero, me crea el espacio exacto de trabajo, y me crea todo correcto, ahora podemos ver como el render en Maya no se veía así, se veía más, se veía diferente, se veían los colores más oscuros, aquí se ve como quemado, esto es porque esto es una secuencia XR, y le tenemos que dar la instrucción a Maya para que la reconozca correctamente, entonces para hacer esto, voy a aplicarle un efecto, voy a seleccionar mi pietaje en la línea temporal, en el proyecto, y me voy a ir a Efecto, me voy a ir a Canal Street 3D, y hay uno que se llama Extractor, fíjense como al momento de aplicarlo, inmediatamente se corrige el color, y lo iguala al color que tenía yo en mi render en Maya, muy importante, entonces tenemos que ponerlo en 16 bits, y aparte de aplicarle el Extractor, para que me reconozca correctamente la secuencia, y bueno, esto ya lo puedo exportar como un archivo MP4, para entregarlo a mi tarea, me puedo ir a Layer, perdón, a Composición, a añadir a Adobe Media Encoder, para que me abra la opción de sacarlo a H.264, va a tardar un poquito en abrir, me abre mi Media Encoder, bueno, y una vez que me he abierto el Adobe Media Encoder, aquí puedo ver mi archivo, a donde se va a ir, tengo que ser cuidadoso de que carpeta lo voy a guardar, aquí puedo cambiar la carpeta y ponerlo en mi carpeta de trabajo, Teli Cabello, Grupo A, aquí tal vez, Bandera Pirata 1, aquí puedo cambiar el códec a, de H.264, o cualquier otra cosa que yo quiera, aquí podría cambiar el códec a lo que yo quiera, quiero usar H.264, y utilizar las mismas propiedades del video original, y ya nada más le tengo que poner play aquí, y me saca mi secuencia, entonces bueno, esto sería todo por este ejercicio, este es el ejercicio que podríamos entregar en alta calidad en Arnold, y por eso lo trabajamos de esta manera, y bueno, les agradezco mucho la atención, y los espero aquí la próxima sesión.